12 y un minuto de la noche, ¿vale? Ya está, las cenicientos ha ganado la bronca. Hoy, en el último mono, va a tener mucho sentido. Vamos a ser folclóricos y modernos, porque hoy tenemos aquí al alma mater de allí abajo. Hoy, María León, en el último mono. Aplaudan eso, por favor. ¡Sí! Y, además, tenemos mucho que contarles. Hoy estrenamos nuevo colaborador. Hoy, Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, el de los Mojinos, no el otro, el Sevilla, estará hoy aquí con nosotros en un día en el que estamos felices. Es una semana que ha sido grande para España, porque cada vez que sale un dato nuevo sobre nosotros los españoles, tenemos motivo para sacar pecho. De hecho, les recomiendo a todo el mundo, tanto aquí como en casa, saquen pecho por España. No seré yo quien les frena a ninguna de vosotras, señoritas, porque qué grandes datos, qué maravilla. Un estudio reciente afirma y confirma que uno de cada cuatro españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra. O sea, el 25% de los españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra y, sinceramente, nos parece vergonzoso, muy vergonzoso, que haya un 75% de analfabetos, ¿vale?, en España que no han entendido absolutamente nada. No han entendido absolutamente nada. Y es que esto es normal. Yo entiendo que ese 75% que piensa que la Tierra es la que gira alrededor del sol, pues se han confundido. Somos los españoles... Somos muchos de calentón. Nos preguntan lo que sea y no somos capaces de decir pues, mire usted, no sé dónde está esa calle, preferimos perder a la gente, coge usted al final a la derecha, la segunda a la izquierda, cuando ya sabes tú que la ha metido en un barrio chungo y ya usted pregunta por allí. No nos gusta. No nos gusta reconocer cosas que, de alguna manera, si las pensáramos un poquito, no haríamos absolutamente nunca. Piensen, ¿eh?, piensen. Dicen los científicos que la Tierra se mueve, efectivamente, alrededor del sol, a 1.600 kilómetros hora, que es una sensación de velocidad que no tenemos en estos momentos. Porque, a ver, lo peligroso tiene que ser sacar la mano por fuera, que ahí es donde ya las madres empiezan un poquito a poner problemas, creo, sinceramente, es que lo único que pasa es que igual los españoles, y mira que soy yo el que lo está diciendo, pero tenemos que hablar un poco más despacio, pensar lo que decimos, creo que muchas veces son reacciones demasiado rápidas. Un español va a comer tarta, por ejemplo, y tú, desde que te ponen el cuchillo en la tarta, tú ya estás diciendo menos, 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 menos. Da igual, da igual dónde. Es una reacción española automática. Te mueven el cuchillo un poquito, ahora sí, ¿vale? Pero en la primera, para tú encontrar un español, en el mundo, un cuchillo en la tarta, el español dice menos, 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 menos. Señores, de verdad, de verdad, muchas veces hablamos, hablamos sin pensar, momentos que, momentos que provocan situaciones incómodas, como encontrarte con alguien que hace mucho tiempo que no ve y decirle eso de ¿qué yo qué? ¿Cómo está tu padre? Uf, tú ya le ves la cara a él como cambiándose, tú ya intentando buscar por dónde huir y te dice ya el chaval eso que es irremediable de mi padre. Mi padre ha muerto hoy y tú lo primero que te sale. ¿Eso cómo va a ser si yo lo vi ayer? Claro. Claro. Sí. A ver, a ver si tiene huevo de verlo pasado mañana. Claro. Ayer lo vi yo también y mañana si lo ves ni me avises. Vale o no. Son cosas que, el español, ya os digo, tiene ese puntito a veces de no querer quedar mal y dice lo primero que sea. Ya, por ejemplo, cuando te enseñan a un niño pequeño por la calle, pues ya nos cogen a veces la mentira. Ya ha pasado de moda eso de ¿qué gracioso es? Ya cuando te dicen ¿qué gracioso es? Hay padres que se molestan. Sí, porque ya saben que el niño si es gracioso pues bonito no es. El español sabe reaccionar. Si algo sabemos es tomar medidas rápidas también y sabe reaccionar y ha tirado ya por otro tipo de frases como ¿qué de pelo tiene? ¿o qué espabilaíto está a un cerde un mes y medio cagado cayéndose de la baba con un hongo abierto y otro cerrado? ¿Vale o no? Que no está el chava haciendo la declaración de la renta del padre un hongo abierto y uno cerrado y la baba quito y dice ¿qué espabilaíto está? De verdad que hagan algo ya los fabricantes de carritos de bebés y de cochecitos de bebés para que no pongan un aprieto a estos españoles que tenemos incontinencia verbal. Por favor, que hablen los fabricantes de coches de bebés con los fabricantes de camillas de masaje y hagan unos carritos para niños feos con un agujero para ponerlos boca abajo claro y ya pasea tú al niño con una tranquilidad que el que quiera verlo se tiene que tirar por el suelo y ya ya tú abre la capota está dormido para adelante y nos quitamos el compromiso ¿entiendes? de verdad a ver cierto es cierto es que si en España pecamos de algo quizás es de naturalidad quizás es algo pues que por querer ser tan rápido a veces metemos la pata no pasa solamente aquí miren en Estados Unidos que también nos enseñan a veces cómo ser naturales Obama como cada año ha tenido esa escena con todos los corresponsales extranjeros de la Casa Blanca y bueno pues él hace como un monologuito hace ahí como unas bromas con el personal vamos a ver por ejemplo alguna de alguna de esas bromas que hace Obama porque sí quizás el humor del presidente él ha hecho bromas sobre lo traduzco yo porque quiero dar por hecho que habráis un perfecto extranjero pero no quiero dar al coñazo ni dejar en evidencia al que no hable inglés ahora mismo que se tenga que acostar a las 12 y 10 que todavía es hora de cachondeo él ha hecho bromas sobre la dieta de su señora para estar tan estupenda él ha hecho bromas por ejemplo sobre que algunos dicen en Estados Unidos que él es un tío arrogante y él ha dicho que no es arrogante pero que no se reúne con alguno porque son idiotas ¿vale? que yo me lo imagino me lo imagino a él como diciendo coño aquí hay filón es que además de presidente ahora que tengo que retirarme puedo dedicarme a lo del humor tú imagínate yo lanzo de aquí una idea imagínate Obama me resbala por ejemplo aunque no me imagino yo a Obama haciendo bromas con la sillita que da calambre ¿sabes? ¿sabes? que igual íbamos que a más de uno tengan cuidado porque no solamente es natural en España también como han visto la política extranjera es natural dicen por ahí que por ejemplo los ingleses tienen la cámara de los lores y la cámara de los comunes no tenemos nada que envidiarle aquí en España porque en España tenemos más que la cámara de los comunes la cámara de los muy comunes es más si me aprieta más que la cámara de los muy comunes es casi la cámara de los bajunos algunas veces miren lo que pasó el otro día por un error en un micro en la cámara valenciana vamos a verlo por favor y no sea esta votos en contra se rechaza la moción 25 moción suscita por el señor Sarria correcto lo han escuchado esto es cierto el sonido real un micro abierto una mala pasada moción 25 y dicen ahí por el culo te la inco me gusta me gusta porque esto es los políticos acercándose al pueblo esto es lo que la gente quiere naturalidad una cosa sencilla que a partir de ahora los debates vayan en este sentido y yo tú sabes lo que es el partidismo que es un huevo colgando y otro lo mismo está dentro de ese rollo que todo que todo sea como como lo haría la gente en la calle que yo viste lo que dijo el otro día el diputado que diputado que llevo aquí colgado y yo aparcenado sí pues llévate esta que fuera ese un poquito el nivel que nos acercáramos a la gente yo como bien sabes soy andaluz hay mucha gente que no me lo nota porque estoy ven como lo disimulo perfectamente pero ya saben en mi tierra por ejemplo incluso los insultos son bonitos en mi tierra para cuando alguien quiere a otra persona es muy bonito el recibimiento que está teniendo este programa del último mono hay gente que viene de fuera y no lo entiende yo voy por la calle en Andalucía y la gente te para y me dice cosas bonitas como mano hijo de la gran puta que cabrón hay que ver que bien tú muerto el programa que está haciendo me cago en tu puta madre que tío más bueno y tú después de eso le tienes que decir muchas gracias tío me alegro de que te guste bueno no me alegro muchísimo gracias aquí somos así aquí en España muchas veces se nos conoce a nivel mundial porque somos mal hablados y hasta tenemos el correo electrónico y el correo ordinario que es para como para diferenciar una cosa lo de internet y la otra para escribir lo que te sale de los cones pero sí no hay quizás esa sutileza que hay en el extranjero esa cámara de los olores con esas pelucas ese Obama que hemos visto por ejemplo que con esa seguridad del estado como en otro nivel que tuve que hay un problema en Estados Unidos y dice el guardaespalda se han ido por el ala suroeste el ala suroeste tú de verdad me estás diciendo a mí que un policía municipal de aquí sabe dónde está el ala suroeste yo me lo imagino ¿por dónde ha cogido? que yo por la esquina del mercado en la zapatería tira ligero por ahí hombre de verdad miren ojo no les hablo no les hablo de que tengamos que avergonzarnos todo lo contrario sepamos focalizar nuestra naturalidad aquí vamos muy por delante del resto del mundo no se les olvide nunca los americanos que tanta envidia nos dan cuando vemos a su presidente hacer bromas ahí quedar con la gente un cachondeo y un jiji jaja después yo están todavía muy atrasados con respecto a nosotros los americanos en las películas los sistemas de seguridad por ejemplo todavía son atrasados las duchas cuántas muertes no hay en duchas en películas americanas aquí en España no ocurre eso ¿por qué? porque tenemos un maravilloso sistema de seguridad que es el bidet que otra gente no entiende pues esto viene gente de fuera y dice ¿el bidet para qué? pues claro tú no puedes explicar porque hay gente que lo usa como para ¿sabes no? que a mí no me entra en el coco porque de coño está el bidet aquí la ducha aquí tiene que ser un tío que llega sucio y destrozado ¿no? como que no llega ya como diciendo me lavo los huevos aquí mismo ¿sabes? no llego al medio metro este de verdad el bidet el bidet es un gran invento dicen que de los franceses pero que adaptamos los españoles para hacer un gran sistema de seguridad porque no me digan ustedes cuántas muertes hay en duchas y en bañeras en las películas pero díganme cuántas muertes ha habido en bidet ni una no tiene nada que ver porque tú te estás lavando ahí y si entras del cuchillo señores vamos a esperar un ratito vámonos para afuera por favor te lo pido por favor intenten interiorizar esto por favor el bidet es un sistema de seguridad que me he enterado que hay gente que todavía se lavan el bidet mirando para la pared chiquillo que te van a matar que te van a matar criatura pero bueno de verdad sigamos orgullosos porque España es un país para estar orgulloso y si os hablan de desahucios de cifras de paro y de cosas extrañas tú ya sabes el discurso cuál es que desahucien y de qué irá por el culo te la jinco empieza el último mono ahora y no hombre que ibo